En la radio, en prensa, en televisión, en el departamento de comunicación. En el caso del periodismo, en esencia, efectivamente tiene que cubrir la noticia y darla a conocer. Y en el caso del departamento de comunicación, lo que tiene que hacer es defender los intereses de una empresa, ponerse a trabajar en la comunicación y gestionarla a favor de unos intereses empresariales.